Muy buenas tardes Y bienvenidos al espacio de Perla Visión Que dedicamos a conocer información meteorológica especializada Ya comienza el 11 de los meses del año Y como versa el refranero de esta especialidad Niebla de noviembre Trae el sur en el vientre ¿Por qué será? Esto lo conoceremos casi al final de nuestra emisión de hoy Así que mantenga la sintonía Aquí ponemos el tiempo a su favor Durante la semana precedente Lo más significativo resultó El paso del primer frente frío De la temporada invernal 2021-2022 El cual se extendió Desde una baja extratropical Localizada en el sudeste De los Estados Unidos Y que luego se desplazó lentamente Durante el fin de semana Por todo el territorio nacional Las lluvias asociadas al sistema frontal Fueron numerosas en gran parte Del centro de Cuba Pero con acumulados poco significativos Cienfuegos recibió actividad de chubasco Sobre todo la tarde del viernes Siendo los municipios más beneficiados Aguada de pasajeros Rodas, Lajas y Cumanayagua Las temperaturas por su parte Disminuyeron según lo esperado Ya que el viento no provenía directamente del polo Haciendo que las madrugadas Se comportaran ligeramente frías Y las tardes agradables Desde los primeros tres días del plazo Y para conocer cómo se comporta El actual escenario agrícola En nuestra provincia Y muchas más informaciones En los próximos minutos Recibimos al licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Grupo Provincial De Pronósticos Muchas gracias Leo Un placer saludarte Y por supuesto A los que a esta hora Nos sintonizan Hoy vamos a estar indagando Acerca de las condiciones actuales Que presenta el tomate Y también los frutales En la provincia Además de las condiciones del tiempo De humedad Y sobre todo de temperaturas Que influyen en su desarrollo Vamos entonces a conocerlo de inmediato En la sección Escenario Las hortalizas avanzan A muy buen ritmo en el territorio Tal es el caso del tomate Que prosigue con significativo vigor Este cultivo Necesita buenas condiciones De humedad Y temperatura Para poder obtener Un buen desarrollo Y significativo rendimiento Valores reducidos De luminosidad Pueden incidir De forma negativa Sobre los procesos De floración Y fecundación Así como el desarrollo Vegetativo De la planta En los momentos críticos Durante el periodo vegetativo Resulta crucial La interrelación existente Entre la temperatura Diurna y nocturna Con la luminosidad En el caso del mango La mayoría de los árboles Se encuentran En la fase de interrupción Del crecimiento Según estudios realizados Estos periodos De letargo O crecimiento lento Están controlados Por factores endógenos En respuesta A cambios del ambiente De las plantas Cultivadas por el hombre Posiblemente sean Las especies leñosas Y particularmente Los frutales Los que mayor dependencia Tienen de las condiciones Climáticas Especialmente De la temperatura Del entorno Donde se cultivan Cuando se elevan Las temperaturas En invierno Una vez satisfechas Las necesidades de frío Induce el avance De las fechas de floración Produciendo una disminución Del cuajado De los frutos Momento que dedicamos Para saludar Y agradecer A muchos De nuestros seguidores En esta ocasión Para Rolando Naranjo Es el saludo Trabajador De Transcupet Y vecino Del barrio De San Lázaro También agradecemos La sintonía A Leonila Senra García Que nos sigue Desde los pilotos En Tulipán Y también Rachel Pérez Garrido Que sintoniza Nuestras emisiones Desde el barrio La Juanita A todos Muchísimas gracias Por la preferencia Y no solo Para hacernos Llegar su saludo Sino también Recomendaciones Pueden hacerlo Mediante un correo electrónico Que hemos habilitado En nuestro telecentro TAF.perlavision Arroba ICRT.co De igual manera Recuerden Que nuestro espacio Cuenta con una página En Facebook Y un canal En Youtube También si desea Conocer más información De ciencia Medio ambiente Meteorología Y mucha más Materia relacionada Con las ciencias Pueden hacerlo Mediante las páginas web Del telecentro Perlavisión Y el centro Meteorológico Provincial Tras el paso Del frente frío Las temperaturas Se comportaron Agradables Lo que incidió En que el ganado No tuviera estrés Los primeros Tres días Del plazo Luego del ascenso De esta variable En días posteriores Volvieron las condiciones De estrés Moderado En las tardes Manteniéndose Favorables En las noches Para lo que resta De semana E inicios De la próxima Se espera El paso De un nuevo Frente frío Que mantendrá Las condiciones Favorables En los primeros Días del plazo Para luego Condicionar Entornos De estrés Moderado El resto Del periodo Ello Influirá Positivamente En la producción De leche Ya que las lluvias Propician la presencia De pastos Y forrajes En el territorio Aprovechamos La referencia Para acercarles Algunas particularidades De estos cultivos Tan necesarios Para los animales De crianza El volumen De agua caída Por las precipitaciones Y su distribución A través del año Ejercen efectos Notables En el crecimiento Y calidad De los pastos Debido a su estrecha Relación Con los factores Bioquímicos Y fisiológicos Que regulan Estos procesos Biológicos De gran complejidad Mucha atención Agricultores Y pescadores Y enfueros Esta sección Es para ustedes Por supuesto Las condiciones Meteorológicas Previstas Continúan indicando Que se va a mantener Elevada la humedad En las capas Más superiores Del suelo Lo que mantendrá Elevada por supuesto La incidencia De pastos Y forrajes En nuestros campos Por otro lado Tenemos un periodo De buena captura En la pesca Toda vez Que recientemente Inicia la fase Nueva De la luna Vamos a conocer Más Del cultivo Y la pesca Hoy 4 de noviembre Comienza la fase De luna nueva Momento en el que La savia Se concentra Hacia abajo Y por ello Resulta apropiado La siembra De raíces Comestibles Como la remolacha El ajo La cebolla Y la zanahoria También es un momento Oportuno Para realizar Trasplantes Toda vez Que el movimiento Interno Se mantiene En la parte Inferior De la planta Y por tanto No sufren A la hora Del cambio De locación Tras la preparación De las tierras En las primeras 80 hectáreas Se crean Las condiciones Para comenzar La siembra De papa Con semilla De producción Nacional En la empresa Agropecuaria Orquita De Cienfuegos Encargada De plantar 300 hectáreas De este tubérculo Durante la campaña Por iniciar Este propio mes Si bien Las lluvias Precedentes Afectaron Los ritmos Diarios De rotulación De los suelos Se han trazado Estrategias En busca De diferentes Posiciones Y frentes De trabajo Para el alistamiento A los hombres De mar Les recomendamos Como cada semana Mantenerse al tanto De las informaciones Diarias Del Centro Meteorológico Provincial Y el Instituto De Meteorología Toda vez Que ya han comenzado A llegar Los primeros Frentes fríos De la temporada Invernal Antes de su paso Podemos tener Vientos de componente Sur Y luego De su traslado Pues giran Al norte Y al nordeste Provocando Más rizada En zonas De la bahía Y poco oleaje En la costa Siendo desfavorable La navegación De embarcaciones De hasta 7 metros De eslora La influencia De la luna Para la pesca Será favorable La mayor parte Del plazo Ya que la fase Nueva provoca Altos rendimientos En la captura De los peces Al incidir Menos luz nocturna Y luego Comenzará A empeorar Paulatinamente Hacia el final Del periodo A medida Que se acerca El cuarto creciente Hoy en nuestra sección Dedicada a los que quieren saber Nos acercamos A la circulación General De la atmósfera Y su influencia En el tiempo A nivel mundial Todo parte Del balance De radiación Que recibe La tierra Desde el sol La que se descompone A medida Que atraviesa La atmósfera Y sufre Determinados procesos Como la reflexión Dispersión Y refracción Al poseer Un eje De rotación Inclinado Nuestro planeta No recibe La misma cantidad De radiación En cada porción De la superficie Durante el año Este hecho Es el causante Principal De las estaciones Siendo los equinoccios Y solticios Las fechas Determinadas Para el paso De una a otra Claramente Las zonas tropicales Reciben más energía solar Que latitudes altas Consecuentemente Las primeras Son más cálidas Si la tierra Recibiera La radiación De manera uniforme Sería un esquema Simple de circulación De los vientos Donde se elevaría El aire caliente Del ecuador Hasta la estratosfera Y descendería Por el polo Ya enfriado Haciendo que se desplace En la superficie Nuevamente Hacia el ecuador Sin embargo Existen celdas Que delimitan Los cinturones De formaciones nubosas En el planeta Esta característica Da lugar A un cinturón De bajas presiones Llamado Zona intertropical De convergencia Donde prevalecen Los movimientos Ascendentes Mientras que En las zonas Templadas Predominan Los descendentes Siendo este El cinturón De altas presiones Ello ayuda Al equilibrio Térmico De la tierra Y genera El sistema De vientos Que responde Además A la fuerza De Coriolis Causada Por la rotación Terrestre Y que provoca Que en el hemisferio Norte Los vientos Giren hacia la derecha De su desplazamiento Mientras que en el sur Lo hacen a la izquierda Y antes de finalizar Quisiéramos saber Álvaro A que se refieren Los meteorólogos Cuando dicen Que niebla De noviembre Trae el sur En el vientre Esto está relacionado Sobre todo Con los frentes fríos Antes de la llegada De estos sistemas El viento Es de componente sur Transportando calor Y humedad Sobre el territorio nacional Al tener una madrugada Despejada Con temperaturas Que pueden llegar A los 19 20 grados celsius Sube la humedad Relativa Casi al 95 97% Y genera La suspensión De gotas de agua En la atmósfera Lo que provoca La niebla Y decir que la niebla Es cuando la visibilidad Se reduce A menos de un kilómetro Y la neblina Cuando la visibilidad Está entre 1 y 10 kilómetros Muy interesante esto Vamos entonces Con el pronóstico Para los próximos 7 días Así mismo es Mañana llega El que pudiera ser El segundo frente frío De la temporada invernal Y como se puede apreciar Acá en el gráfico Pues tendremos Un incremento En la nubosidad Con algunos chubascos Y lluvias Sobre todo En el periodo de la tarde Por supuesto Para el fin de semana El consiguiente Ligero descenso De temperaturas Que estará entre los 18 Y 19 grados Las mínimas Y entre 28 y 29 grados Las temperaturas máximas La próxima semana Tendremos un tiempo Bastante estable Con cielos entre poco Y parecidamente nublados Baja probabilidad de lluvia Se alcanza con un chubasco ligero Hacia la zona montañosa En las tardes Y las temperaturas Se van a mantener Bastante frescas Como pueden ver Con máximas Que no excederán Los 30 grados celsius Ojalá estos pronósticos Sean bien certeros Nos hace muchísima falta El frío ya ¿Verdad? Así mismo Álvaro Muchísimas gracias Por cada información Y detalle Que nos ofreces Semanalmente Nosotros estaremos Regresando La próxima semana Jueves 12 y 30 Del mediodía Aquí estaremos Poniendo el tiempo A su favor ¡Suscríbete al canal!